En general, ustedes saben que por un lado tenemos las enfermedades de siempre, como lo decimos nosotros, por el otro lado tenemos enfermedades que le llamamos emergentes, que muchas veces en este caso fundamentalmente están influidas por el cambio climático, hemos tenido tiempos de mucha inundación, ahora tenemos tiempos de seca, entonces todo esto de alguna manera da un perfil que no siempre es el mismo, sino que van modificándose, por ejemplo problemas digestivos, problemas parasitarios con las inundaciones son de trascendencia y mucho más importantes, cuando vienen periodos de seca de repente aparecen otro tipo de inconvenientes. Cuando usted se refiere a las de siempre, ¿de qué hablamos? No, no, cuando estamos hablando de enfermedades son enfermedades que impactan en la producción, o sea, las enfermedades parasitarias impactan en la producción, las enfermedades digestivas, algunas otras impactan en la producción y algunas que no solo impactan en la producción, sino que también causan muerte de animales. La idea es reducir, por allí en lo posible anular, digo, pero bajar el impacto en la producción, lo que usted mencionaba. Así es, nosotros estamos presentando algunos casos, después de estas conferencias plenarias, algunos casos que hemos visto sobre enfermedades, digamos que vienen del norte, por decirla así, por ejemplo casos de anaplasmosis que hemos detectado en algunos rodeos de cría y tambos de la región, y también algunas enfermedades clostridiales que muchas veces siempre estuvieron, pero muchas veces se vieron exacerbadas por el cambio climático, especialmente en las épocas de mayor lluvia.